La Orden del Juez, el partido en marcha. El estadio abrió sus puertas en 1938 y en todo este tiempo el Monumental fue la sede de muchísimos partidos importantes y también de conciertos de rock increíbles, de primeros artistas internacionales. ¡Avanza muy decidido! ¡Perdieron el balón! Intenta un pase al vacío. ¡Centro al área! Pelota al área, señores, pero no le llega a nadie. Así no, perdió la pelota. ¡Al peligro! A veces uno se deja llevar por la emoción y por las ganas, pero la realidad es que es muy difícil convertir desde esa distancia. La pelota ya está en manos del equipo rival. Impresionante corrida. La mandan hacia adentro. Rechanza en el centro. ¡Qué bien defendió, señores! ¡No dejó mudos ese disparo, don Niepro! ¡No dejó mudos ese disparo, don Niepro! ¡Esta es una larga carrera! Le encanta jugar en esa zona, merodeando el área. Cuando se mueve por ahí, parecería como si los defensores lo dejaran jugar con completa libertad. Pero es él quien genera los espacios, controlando los tiempos con una gran maestría. ¡Gran quite! ¡Ahora puede salir de contra! ¡Por favor! ¡Ya perdieron el balón! ¡Recibe el pase en el área! ¡Se queda con la pelota! ¡A ver qué hace ahora! ¡Qué mala pelota! ¡Le ganaron justo! ¡Impresionante disparo! ¡Por accidente o no, anotaron un gol! ¡Ya cortó justito! ¡Rodrigo Braña! ¡No puede hacerla llegar a sus delanteros! ¡Le faltó un poco de precisión al pase! ¡Pero la idea era buena! ¡Se lo quitó! ¡Está habilitado! ¡Busca meterla! Bueno, se tuvo fe el muchacho. No fue malo el intento. Pero a veces hay que parar la pelota y pensar un poco más. ¡Atención que puede ser! ¡No 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 puede ser! La pelota salió y el saque lateral. ¡No puede ser! Atención, puede terminar en gol Atención, que puede patear Qué feo ese remate al arco Débil y sin fuerza Una gran maniobra individual Falló en el toque final Pero se dio cuenta De que es una buena forma de romper el esquema defensivo Le robaron la pelota Corre y sigue, ahí va Qué entrada tan innecesaria Ha perdido la razón, eh El árbitro está señalando el punto penal, señores Ha sido penal Completamente de acuerdo con el árbitro, Fernando Es una gran chance para aumentar la ventaja en el marcador No se puso nervioso Y amplió la ventaja de ese equipo Qué definición Qué calidad tuvo No dudó para nada Es cierto El arquero le eliminó la impresión Pero igual Terminó adentro Estiraron la diferencia A dos goles El 1 a 0 El 1 a 0 es una diferencia Pobre El segundo gol Les dio muchísima confianza Se esfuerza y sigue avanzando Un pase fuerte hacia adelante Pase bastante malo Va solo Le encanta jugar en esa zona Merodeando el área Cuando se mueve por ahí Cuando se mueve por ahí Parecería como si los defensores Lo dejaran jugar con completa libertad Pero es él quien genera los espacios El árbitro le da un tiro libre Leandro de Sábato Rodrigo Braña Esto no va a generar peligro Justito lo interceptaron Sigue Gran chance Ya no tiene la pelota Ese pase fue muy malo Quieren hacer daño por los laterales Otra vez meten el balón Un buen disparo Pero igual se ha terminado El primer tiempo Es el final Están 2-0 arriba Pero todavía falta El segundo tiempo Empieza la segunda parte Corre y sigue Ahí va A por el lateral Puede ser peligroso Si la mete en el área Qué buena pelota Le pusieron Ahí está Puede ser gol A otro más Esto es una gran goleada Han estirado la diferencia Tres Esto es partido liquidado Nadie puede creer Por dónde pasó esa pelota Un disparo extraordinario No hay otro jugador En el partido Que sea capaz de algo así El arquero Se quedó En volar Otra vez a sacar del medio El resultado parcial Es 3-0 Rodrigo Braña Ah no Bueno ¿Y ahora qué entonces? Esto es saque de banda La jugada No termina en nada Esta es una larga carrera Y el árbitro la cobra Es tiro libre En una vez se sorprenden Y le pegan directo al arco Atención A ver si pueden estirar la ventaja Con esta pelota parada Se fue por encima Se tiene mucha confianza En los tiros libres Pero esta vez se equivocó De forma grosera Tendría que haber buscado Otra alternativa Van a tener que mejorar Los pases ¡Qué calidad! Sin problemas La tiene el arquero No Acaban de perder la pelota Leandro de Sábato Marca muy firme Y le roba el balón Abre la defensa Con un pase entre líneas Lo tenía Estaba frente al arco Estaba abajo del arco Patético Que bien defendió Señores Es de manos Están buscando Meter el balón Habrá córner Señores Se mueven Se mueven los jugadores Dentro del área Esperando el centro Gran quite Ahora puede salir De contra Esto será saque lateral Abrazaque de banda Pasó y va Llega al fondo A ver si saca el centro Atención Esta es muy buena La tira de boquillada Gran quite Ahora puede salir De contra Uno más Señores Otro gol más En el boxeo Ya hubiesen tirado La toalla Ya no hay chance De hacer nada A esta altura En el partido Totalmente controlado Se queda parado Gerando el pase Conduce pegado A la línea Puede meter La pelota En el área Se equivoca En el pase No tiene suerte Con ese pase En profundidad El pase es malo Y no llega a destino Y se la termina Reganando al contrario Un error de cálculo Infracción No sé No sé Me parece que está Demasiado lejos Pero va a poner a prueba Al arquero Desviado el remate Por la izquierda Ah no Bueno Está bien Que estos muchachos Se tengan confianza Pero estaba demasiado lejos Para hacer un gol A este Y a cualquier otro arquero No Acaban de perder La pelota Leandro de Sábato Solo Va jugando por adentro Y aguantará Bien por la defensa Se le fueron encima Rápidamente Y no le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición de tiro Flip y gol Por favor Ya perdieron el balón Así hay muchas cabezas Relamiéndose en el área Vamos a ver A quien encuentra Recibe el pase En el área Se mueven los jugadores Dentro del área Esperando el centro Ese balón Fue directo A las manos Del arquero La cortó Justito No hay nadie En el área Saltó Más que todos De cabeza Y va Leandro de Sábato La intercepta Justo Tira un pase Largo Tira un pase largo Hacia adelante Hay saque lateral Otro saque Tira un pase largo Se va a la pelota Y es corner ¿No? No Saque de arco Marca el juez Finalmente Finalmente El arquero tiene el balón A ver si tiene una más Estamos en los últimos Cinco minutos De juego Amigos Esta historia Se ha terminado No No